Temperatura en Guatemala Andamos en el área metropolitana de San Miguel Petapa 28 celsius Bueno amigos, acabamos de salir, miren con café Ah, pero acá afuera está rico el viento Bueno, ¿saben dónde andamos amigos? Andamos acá en San Miguel Petapa Yo creo que los que han visto los videos de acá Ah, miren cómo se ve la montaña Allá por el lado de Fraijanes Impresionante estar ahí amigos Y les quiero comentar que el desarrollo De este lugar es increíble, ¿no? No lo pueden creer Yo creo que sí lo van a creer Se los voy a tratar de mostrar Hice un video antes Por allá adelantito, miren esta dirección Donde estoy enfocando Pues esto para los que no saben O no sabían o no se enteraron Era más que todo fincas cafetaleras De hecho, si ustedes miren esa montaña Que se ve increíble la montaña Altísima Bueno, hay otras un poco más altas Todavía hay mucho cafetal Vamos a comer unos tacos amigos Súper fresco allá afuera Ah, qué rico el aire Miren Cuando estoy mostrando que hay viento No la chalupa O el taco amigos Es un taco Muy fresco además Un saludote a la familia Morales Michelle, thank you so much A mi buen Oscar A Paz Acá desde Estamos Pues aquí estamos en Los Álamos San Miguel Petapa Tarde de verano Acá en Ciudad de Guatemala Espero que no se estén congelando Por allá Ya les va a llegar la primavera Abrazote Y gracias por el apoyo Oscar, Michelle, Paz Muchísimas gracias Por la donación en Paypal Vamos a aprovechar el día Y les voy a mostrar Porque yo sé que ustedes quieren ver Cómo está esta parte De San Miguel Petapa Vámonos Bueno, qué Qué hora es Eh, pues son como las 3.40 Bueno, miren Eh, efectivamente Acá está muy desarrollado Se sigue desarrollando Amigos Eso que ustedes ven Ahí esa pared Miren, esta pared Probablemente Tenga unos 2 kilómetros Unos 2 o 3 kilómetros O sea, unos 2 kilómetros Tal vez Hasta llegar allá Donde está Boca del Monte Y luego Miren La profundidad Prácticamente Llegando hasta la montaña Entonces Ahí están Lotificando Amigos Y pues lo que Lo que sucede Cuando Se lotifica Un lugar Eh, pues Qué es lo que pasa Pues llega gente Amigos Y con la gente Que llegan Autos Y con los autos Que llegan Más negocios Y entonces Así es como El tráfico Se incrementa Miren Alamedas De Villaflores Así se llama La colonia Esa que está ahí Muy bonita Esa colonia Yo ya entré Pues vean Cómo está ahí Cafetales Amigos Bueno Les voy a contar Que hace como 9 años Igual Todo esto Eran cafetales Aquí no había Nada Allá donde estábamos En el McDonald's Nada Cafetales En 9 años Esto ha cambiado De forma increíble Amigos Qué les parecen Quiénes son de por acá Y miren Aquí están los amigos De la jardinería Bueno Es que sí Darle mantenimiento Al jardín De estas colonias También es una Labor titánica Por el tamaño De la colonia Amigos Y esta es La parte de la finca Donde les digo Que Miren Ahí están haciendo Entrada Y ya están Haciendo calles Eventualmente Eventualmente Algo van a construir Ahí Si no es Lo que estoy pensando Que son casas Pues algo van a construir San Agustín Dice Bueno miren Vamos a caminar Con cuidado Porque les digo Que acá no dejaron Banqueta Ahí está la pared Que si ya limpian Acá la ladera Que a propósito Hay un montón De botellas Y bolsas Plásticas Tiradas Bueno Lo único Que este carril Tiene Como unos Dos metros Y algo más Adicionales Así es que Pues uno puede Caminar acá Pero no es Aconsejable Amigos Bueno Así es que El desarrollo De esta parte De la ciudad Va a continuar Porque les voy a mostrar La parte de atrás Donde yo estoy Que acá También es una Finca Miren Y pues lo más probable Que el dueño De esta finca Sea el mismo Dueño Del otro lado Entonces acá Amigos Va a haber Mucho crecimiento Cuando se trata De construcción Ah bueno Miren Yo creo que Ya van a arreglar Banqueta acá Me parece bien Y si no Pues aunque sea Un carril auxiliar Ya lo marcan Que la gente Pueda caminar O que ya sirva Para eso Miren Aquí está La otra finca A la cual me refiero Ya está la otra Y lo interesante Es que estas fincas Están vacías Pero están En medio De polos Grandísimos Como es Boca del Monte Y los Álamos Entonces amigos Para los que estén Lejos de Guatemala Miren Que están pensando Comprar una Su casita Usualmente Aquí las casitas Las hacen Como de 8 Por 10 O 8 por 12 O de 7 Por 10 Y ya Se están Vendiendo Más o menos Como en 50 40 50 mil dólares Así es que Como es que Ustedes pueden Pagar menos Pues tienen que dar Un enganche Grandotote Amigos Ahora Recuerden Que yo les estoy Diciendo Por este sector No les estoy Diciendo Las que van A construir Acá Porque todavía No sé Ni de qué tamaño Vayan a hacer Ni de cuántas Habitaciones Y material Pero miren Está súper Conectado Así es que Definitivamente Eso va a agregar Al precio Bueno Y todos los que viven En Estados Unidos Califican Para comprar Casas En Guatemala Tienen que Traer su Declaración De impuestos De allá Cuentas De banco Y tienen Que tener Acá Alguien Que Pues sea La persona Encargada De firmar Pero Ustedes Son Los que Califican Y ya Compran Su casita Amigos Bueno Miren Acá Hicieron Una Super Pasarela Ahora Recuerden Que yo Nada más Estoy diciendo Que es Posible Que vaya a haber Desarrollo Ahí en esas Fincas Pero no estoy Seguro Bueno Así es que Recuerden Que es lo Que yo estoy Diciendo Que es Probable Que vayan A lotificar Entonces Les estoy Diciendo Que por esta Área Más o Menos Los precios Pero Pues Hasta el Momento Yo no he Visto Ningún Rótulo Que diga Lotificación Amigos Así es que Si llegara Aparecer Algún Rótulo Que diga Lotificación Yo se Los Comunico Miren Aquí está El paso Desnivel Que hicieron Para La La Vaz Pues Por ejemplo Si uno Sale Y quiere Agarrar Para Boca Del Monte Yo me Imagino Que aquí Se va A poder Dar La Vuelta Todavía No estoy Seguro Pero Siguiendo Lo que Está Marcado En la Carretera Se ve Como Que es Una Vuelta Bueno Así es que Como Ha Cambiado Esta Ahora Ya Me De Cuenta Que La Banqueta Va A Ser Del Otro Lado Porque Acá Pues No No Lejaron Banqueta Pero Ahorita Los Autos Entienden Que Todavía Están En Trabajo Así Es Que Lo Miran A Uno Y Muy Amablemente Se Hacen A Un Lado Bueno Miren Increíble Toda La Obra De Infraestructura Que Han Hecho Acá Para Los Que Están Fuera De Guatemala O Están En Guatemala Y Se Pregunten Pero Dónde Queda Esto Bueno Miren Allá Está Boca Del Monte Inclusive Acá En La Distancia Uno Puede Ver Los Edificios De Zona 14 Allá En El Horizonte Amigos Bueno Por Si No Tenían Idea De Todo El Desarrollo Que Está Tomando Lugar Acá Por El Lado De San Miguel Petapa Bueno Estamos En El Área Metropolitana Bueno Ahí Están Los Amigos Trabajando En La Banqueta Amigos Miren Dicen Que Ya Se Van A Apurar Yo Les Dije Porque Miren Ando En Plena Autopista Bueno Vean Como Se Ven Las Montañas Allá De Cerca Así Es Que Miren Lo Más Probable Amigos Es Que En Unos 15 Años También Tengamos Un Gran Puente Que Nos Lleve Hasta Allá Esas Montañas Y Miren Podemos Ir Hasta Allá Miren Fraijanes Y A Bajar Con Una Gran Autopista Hasta Acá Guatemala Va A Estar Super Comunicada Amigos Todo Se Puede Si Se Quiere Ahí También Se Necesita Billuyo Billete Ahora Vean El otro día Que andaba yo Por Zona 15 Boulevard Vista Hermosa Me di cuenta Que ese Boulevard Se le podría Hacer Una autopista Elevada También Para sacarlo A carretera El Salvador Miren Eventualmente Hay cosas Que van A cambiar Por mucho Que le guste El vecindario A la gente Todo Cambia Porque Pues Va a seguir Creciendo La población Amigos A que vista Tan hermosa Voy a ver Si me puedo Hacer al otro Lado Con tanto Auto Lo dudo Pero vamos A ver Miren San Agustín Las Minas Dice Así se llama Esa finca Increíble Saben que Siento Que ando Por allá Por Xela Así se ven Las montañas De impresionante Por Xela Por Sololá Por Huehuetenango Un saludo A todos Los de allá Bueno Pero esas Montañas Que tenemos Acá En la impresionante Área Metropolitana De Ciudad De Guatemala Es lo que hace Que el clima Ahorita En verano Acá Este muy rico Y en la noche Inclusive Refresca Bastante Amigos Bueno Miren Se ve increíble Excepto Por la cantidad De bolsas Plásticas Que han tirado Pero A ver Que piensan Bueno Déjenme En el comentario Quienes son De por acá Cuando fue La última vez Que pasaron Por acá Que les parece Guatemala Les gustaría Algún día Venir por acá Y ver como está Y pues miren Acá Ya comienza Boca del Monte Amigos Si Ahí está Esa pasarela Ahí comienza Boca del Monte Bueno Miren Aquí hay unos amigos Trabajando Con cuidado Amigos Con cuidado ¿Cómo están? Mucho gusto A ver Su canal Chapín Trebolero Aquí un saludo Para alguien Alguna parte del mundo Para todos Los de Guatemala Eso Que bonito Gracias amigos Bueno Y así se mira ¿Qué les parece amigos? Un lugar increíble Les voy a mostrar En 360 La vista de acá Miren La obra Infraestructura Increíble El paisaje Las montañas Increíblemente Hermoso Y pues Esta es La autopista La base Entonces ya Uno Por ejemplo Ya no Antes Antes se paralizaba El tráfico Acá Para entrar A la autopista Y así es que Esta autopista Lo pone a uno En 15 minutos Allá En zona uno Por el momento Ya cuando haya Más tráfico Más gente Tal vez El doble Pero si ustedes Se van aquí Por la carretera Uno de estos días Les voy a grabar La carretera O sea que Si se van aquí Por la carretera Tipo Pues ya A esta hora Miren Ahí tienen A la gente De tráfico Dando el paso Miren Ahí viene El auto Ya se va Aquí A la base Allá adelantito Hace el pago Y pues llega Llega como en unos Diez minutos Al Atanasio Y luego de ahí Al Atanasio Luego de ahí Al Atanasio Al centro Más o menos Otros Ah bueno Ya el Atanasio Como ya Ahí ya no es autopista Y si ya se topa El tráfico De la ciudad Entonces ahí Ya se va a tomar Más tiempo Amigos Bueno Pero por lo menos Miren Se ahorra uno Bastante Bueno Miren Y ahora les voy a mostrar Ah bueno Miren Esas son las fincas Que les estoy diciendo Son enormes Amigos El día que desean Construir ahí Prácticamente Es otra Es una zona más De Ciudad de Guatemala Y si construyen Del otro lado Va a ser como Otra zona más Y pues ahí Tienen ustedes De fondo Las montañas Amigos Y yo estoy seguro Que un día Vamos a tener Una autopista Que baje Probablemente Va a tener que hacer Un caracol Para no venirse De frente Obviamente Pero de que Vamos a tenerla Vamos a tenerla Bueno amigos Y miren Saben que me he encontrado Con un caballero Por acá Le vamos a preguntar Si es de por acá Y si nos quiere Contestar unas preguntas Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Luis ¿Cómo estás? Mucho gusto Del canal Chapin Trebolero Mucho gusto ¿No te molesta Que te haga unas preguntas? Claro que no Somos públicos Ahí ante el mundo Gracias Y Guatemala Más que todo En una forma Patriota Que sea Sobre el desarrollo Que verdaderamente Estamos viendo Prácticamente Es un sueño Prácticamente De lo que se está haciendo Aquí en Boca del Mundo ¿Te parece Eliseo? Y mira Yo quiero que mires para allá Y voy a poner la cámara Atrás tuyo Y creo que Me digas Cómo se ve por allá Cómo lo ves Impresionante Realmente te quiero contar Que dentro de lo que es El desarrollo Y la historia Prácticamente La finca San Agustín Era un patrimonio Era un pulmón Dentro de lo que es La atmósfera Dentro de lo que es El aire Dentro de todo lo que se vive Y ahí se reunió Varias personas importantes En la finca San Agustín En la finca San Agustín De la Unión Europea De la Unión Europea Pero el dueño prácticamente Era Herrera y Darwin Ah ok Herrera y Darwin Te quiero comentar esto Por el hecho de que Yo soy de aquí De Boca del Monte ¿De aquí de Boca del Monte? Conozco un poco Conozco un poco la historia De lo que es Boca del Monte Entonces para mí Para mí Es un sueño Es un sueño hecho realidad Como guatemalteco Como Chapín Como parte de Boca del Monte Es un sueño Verdaderamente lo que estamos viendo Y se ve increíble Y se ve increíble Porque yo lo acabo de caminar Me sorprendo Y mientras me paraba Por allá Simplemente estaba mirando La finca La montaña La obra de infraestructura Y esto se siente Como que uno está En un país de Europa ¿Correcto? Te quiero comentar Que dentro de lo que es Mis pensamientos Estaba yo pensando Prácticamente Tengo Que se yo Tres hijos Ya una familia Ya en el estado de New Jersey Allá en Estados Unidos Y dije yo Bueno voy a tomar un video Para que se den cuenta De los cambios Que estamos viviendo Ah pero ahora Les puedes mandar este video No 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 Excelente Que bueno Luis Prácticamente El video Prácticamente Te va a mostrar Veramente la veracidad La verdad De lo que está sucediendo El cambio El cambio A eso es lo que vamos Y eso es lo que necesitamos Visión para cambio ¿Verdad? Tenemos que Tanto los guatemaltecos Como no guatemaltecos Como los extranjeros Prácticamente Va a ser un placer Pasar por aquí Va a ser realmente Boca del Monte Por decirlo así Yo siempre he dicho Que es la sala Es la entrada Al municipio de Viacanales Es la gallinita De los huevos de oro De Viacanales Realmente Entonces Es algo innovador Es algo soñado Que muchas personas Bueno No lo ven así Pero yo lo veo Como algo positivo Como algo futurista No no Pero es que es de admirar Porque cuando llegas A los álomos Ves que simplemente Sigue creciendo Te quiero comentar Que hace años Que se yo En el año 90 95 Hablábamos Que el desarrollo Que se yo Iba a llegar A las orillas Del lago de Amatiplango El desarrollo Va a llegar A esta Y eso se está cumpliendo Claro que si Yo te conozco Que se dio San Rafael La cumbre de San Nicolás Chichimecas El Tablón Todo Río Negro Toda esa parte Ya se está poblando Dentro de los alrededores Verdaderamente Guatemala Ante el mundo Aunque no lo quieran aceptar Guatemala es un paraíso Es un paraíso Y verdaderamente Se lo merece Yo tenía a mi amigo Que era prácticamente Un hombre de mundo Y me dijo Eliseo No tenemos que Envidiarle nada al mundo Nosotros lo tenemos todo Y aquí se puede hacer Lo que se necesita Necesitas voluntad Visión Y el deseo De hacer las cosas Porque dinero hay Porque la gente igual Paga impuestos Y va a pagar Por movilizarse más rápido ¿Verdad? Quieres progresar Que debes desarrollarte Hay que invertir Que quieres cambiar Hay que invertir Y no hay necesidad De emigrar No hay necesidad De irse a otro país Si verdaderamente Te lo propones Y tienes voluntad Y verdaderamente Tienes agallas Como dijo mexicano Verdaderamente Lo vas a lograr Lo vamos a lograr Y lo vamos a lograr ¿Qué se yo? Con la ayuda de Dios Eso es todo Primero yo Muchísimas gracias Felicero Bueno y aquí Tienes el video Ya para tus hijos En Nueva Jersey Para enviarlo Que les quieres enviar Un saludo ¿Cómo se llama? Un saludo A mi hijo Ahmed Jafet Ahmed Jafet Te quiero comentar Es un nombre bíblico Ahmed es el Nombre del hijo De Noé Tengo a mi hija Melisa Allá en el estado De Nueva Jersey Lone Branch A Ileana Ileana Lucrecia Y nietos La familia está creciendo Allá en el estado De New Jersey Un saludo a todos Los del estado De New Jersey Y allá en Estados Unidos Hasta New Jersey A toda la familia De Eliseo Y a todo Guatemalteco Que esté por allá Y bienvenidos a Guatemala Un saludo Les decimos Bienvenidos a Guatemala Bienvenidos a Guatemala Las puertas de Guatemala Están abiertas Para todo el que Nos quiera visitar Son bienvenidos Welcome Welcome everybody Desde Boca del Monte Muchísimas gracias Y bueno Muchas gracias Eliseo Nos vemos en el próximo Gracias Muy amable Y aquí pues ya Boca del Monte Amigos Bueno Entonces espero que les haya gustado El recorrido Recuerden que Ya habíamos venido Pero miren El cambio El cambio es Inevitable Amigos Así como de Inevitable El crecimiento De la población En Guatemala Deje su comentario Nos vemos en el próximo Abrazote Desde Guatemala Luis Vieda Chapin Trebolero Gracias 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 por ver el video.